Y otro accidente se ha registrado, pero esta vez en la carretera hacia Via Hacha. De hecho, lamentable también. ¿Qué fue lo que pasó? Imprudencia, fallas técnicas. Lo vemos a continuación. En la suerte se ha entrado las movilidades aquí adentro. ¿Por qué ya tienen zapatos arriba, sacado? A vencer, llámelo, grúa, llámenme, lo grúa. Es la pena de los autos que se entran. El río que ustedes están observando corresponde a la avenida Ladislao Cabrera, altura de la avenida Estructurante. El pasado viernes, dos vehículos se enconectaron en este sector. Uno a plena luz del día y otro en horas de la noche. ¿Cuál es la demanda de los choferes y de los vecinos? Que este puente sea arreglado o finalmente sea clausurado. ¿Han entrado hacia aquel lado? ¿Hacia este lado han entrado? ¿Y hace cuánto que está este sector así? Hace tiempo, debe ser unos dos, tres años. ¿La semana cuánto ha sucedido? Cada fin de semana. Toda una familia se ha entrado el día sábado. Voy a viajar y ese raquito veo yo. ¿Por este lado o de aquel lado? Así caídos. Para que usted vea el ancho de vía vamos a contar en pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin embargo, al llegar hasta este punto, la llanta puede ingresar directamente al río. Sí, peligroso. ¿Deberían arreglar? Claro, tienen que arreglar. Mal estado. Sí, sí, sí. Y ahora observaremos cuál es el ancho de un vehículo liviano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, ¿se imaginan si es un vehículo de mayor envergadura? No he contado, pero hartas veces eran. Tres veces ha pasado, un día. ¿Un día? En un solo día, tres autos. Saben venir sin pasajeros, saben decir ya me lo grúa. Varios chiquititos autos igual se entran aquí adentro. Peligroso, al menos los camiones grandes. ¿Deberían arreglar? Sí, eso sí. Pero su camión es bastante ancho. Si hace una mala maniobra puede entrarse al río, ¿no? Claro. Ese puentecito es demasiado angosto. Cada día se entra. Son buenos autos de modelos, de lujo se entran, señor. Da pena lo que se entran los autos. Ah, está así. Este también igual era, pero los vecinos hemos ancheado un poquito con tierra. Le hemos metido ya. Es un poquito ancho ya no cae, pero allá sí cae. Constante entra. Aquí en otras zonas, el 6 de junio, es por eso no nos arreglar. Nosotros somos Villa Mercedes. Ah, esto hemos arreglar. Tal y como lo reportaban nuestros vecinos en esta zona, nuestros reporteros al día indicaron de que a diario se registran estos accidentes. Y vean lo que ha sucedido con esta vagoneta. Una familia que iba a bordo cayó al puente Acribol, esto en la ciudad del Alto, en la carretera Aviacha. Una familia sufrió un aparatoso accidente cuando su vagoneta cayó en este puente rústico de Acribol, donde los reporteros al día señalan de que cada vez es lo mismo. El hecho quedó grabado por los transeúntes. La familia salió como pudo del motorizado. Unos pocos vecinos ayudaron, mientras otros estaban de curiosos.